Aún tengo el recuerdo Aún duermo de noche Tapada en mi cama Con fotos antiguas Regalos y cartas Aún sigo soñando Que tarde o temprano Vendrá mi amor de vuelta a casa ¿Cuántas veces? No sabes cuántas veces Te pienso al día Y por volver a sentirte amigo No sabes tú ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por tener tu boca cerca de la mía Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la dueña de tus pensamientos Tu vida y tu tiempo ¿Cuánto daría? No entiendo ni quiero Como en esta vida El amor que me llega Temprano termina Y que una persona Me diga te quiero Y no se acuerda el otro día ¿Cuántas veces? No sabes cuántas veces Te pienso al día Y por volver a sentirte amigo No sabes tú ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por tener tu boca cerca de la mía Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la dueña de tus pensamientos Tu vida y tu tiempo ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la dueña de tus pensamientos Tu vida y tu tiempo ¿Cuánto daría?